Intersección de dos gráficas Al momento de intersectar dos gráficas podemos tener tres situaciones que se intersecten en un solo punto que no se intersecten o sea que sean paralelas y que sea la misma recta La intersección o intersecciones de las gráficas se les llama solución de las ecuaciones es decir que satisface a ambas ecuaciones esos valores de x y de y En el ejercicio nos piden encontrar la intersección de x menos y igual a 3 y 2x menos y igual a 5 Primero hay que graficar las ecuaciones Vamos a graficar la ecuación x menos y igual a 3 Entonces para graficarla vamos a usar las intersecciones con los ejes Obtenemos la intersección con el eje y este se obtiene cuando x es igual a 0 Sustituimos x igual a 0 en la ecuación quedándonos 0 menos y igual a 3 Simplificando nos queda menos y igual a 3 Multiplicamos por menos ambos lados nos queda y igual a menos 3 Entonces la intersección con el eje y es 0, menos 3 Ahora la intersección con el eje x se obtiene cuando y es igual a 0 Entonces sustituimos y igual a 0 en la ecuación quedándonos como x menos 0 igual a 3 Simplificando nos queda x igual a 3 La intersección con el eje x es 3,0 Marcamos los puntos de la intersección el 0, menos 3 y el 3,0 Los unimos con una línea recta quedándonos como Esta es la gráfica para la ecuación x menos y igual a 3 Ahora graficamos la segunda ecuación 2x menos y igual a 5 Obtenemos la intersección con el eje y se obtiene cuando x es igual a 0 Sustituimos Nos queda 2 por 0 menos y igual a 5 Simplificando nos queda menos y igual a 5 Multiplicamos por menos Y igual a menos 5 Entonces la intersección con el eje y es 0, menos 5 Ahora obtenemos la intersección con el eje x Esto se obtiene cuando y es igual a 0 Sustituimos y igual a 0 en la ecuación nos queda 2x menos 0 igual a 5 Simplificamos nos queda 2x igual a 5 Dividimos entre 2 a ambos lados nos queda x igual a 5 medios Entonces la intersección con el eje x es 5 medios coma 0 Marcamos los dos puntos En el sistema coordenado nos queda 0, menos 5 y 5 medios coma 0 Los unimos con una línea recta Ahora observa que se intersectan en un solo punto y este punto tiene las coordenadas 2, menos 1 Por lo tanto la intersección de las dos gráficas es 2, menos 1 Lovar a la ventana y en un nuevo punto sino la intersección de las dos gráficas nos queda flotando